Música Soy Rubén Goñi, el director del Instituto de Nagroporte y Juventud y estamos aquí en la apertura de la 31 edición de los Juegos Deportivos de Navarra unos Juegos Deportivos que permiten a más de 25.000 escolares, niños y niñas hacer deporte durante toda la temporada Quería destacar y hoy aquí en el frontón remontiviar de Estella le zarra lo que es la aportación de los ayuntamientos en cuanto a las instalaciones deportivas ellos ceden las instalaciones en este programa de Juegos Deportivos durante toda la temporada y también vamos a tener lo que es la aplicación, la puesta en marcha de la campaña de valores una campaña de valores que lo que busca es que como hemos dicho esos 25.000 escolares lleguen a practicar deporte garantizando o teniendo en cuenta unos valores, consigamos que el compañerismo, la igualdad, el respeto, el juego limpio la superación, la inclusión sean valores que realmente los veamos en los Juegos Deportivos de Navarra los conozcan los y las participantes y también la afición, las familias, técnicos, cuerpo arbitral todos ellos lleguen, llegue esa campaña a todos ellos y ellas pues soy Rafael Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y hoy día también presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino en Madrid para mí es muy importante el tema de los Juegos Deportivos porque al final en el fútbol, el fútbol sala que yo dirijo estamos hablando de casi 7.000 licencias por lo tanto las ayudas que vienen, sobre todo al club, club muy molestos que son los territoriales, yo creo que es interesantísimo y muy importante para mí es el señor José Antonio López, presidente del Club Baloncesto Zineda de Estella Si en una estructura como Juegos Deportivos tal y como está actualmente, sobre todo en el tema de desplazamientos y todo ese tema, sería inviable para un club como el nuestro disponer de dos o tres autobuses todos los sábados para un desplazamiento porque nosotros nos tenemos que desplazar continuamente. Soy Miguel Ángel Pozueta, presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca. Estamos en unas cifras importantes e incluso este año hemos subido en la categoría inferior de Benjamines. Para que hagáis una idea, hoy se están jugando de estas categorías unos 200 en toda la comunidad, en toda la geografía, 225 partidos. Hemos un deporte nuestro en nuestra tierra, los valores de la nobleza, del sentir y del arraigo que tiene, pues el jugar el deporte de tu tierra. Me llamo Antonio Ross, soy vicepresidente de la Federación Navarra de Baloncesto y árbitro del Comité Navarro de Árbitros. Para que 5.000 chicos y chicas puedan practicar los sábados por las mañanas este deporte, patrocina el tema de los autobuses que para los pueblos, si no tuviéramos este patrocinio, no podría llevarse a cabo. Saber ganar, saber perder y sobre todo saber disfrutar del deporte, que adquieran ese compromiso, esas ganas de seguir practicándolo durante muchos años, porque al final eso va a hacer que tengan una vida mucho más saludable y mejor. Los valores que se trabajan en Juegos Deportivos y en los clubes en general, son valores que muchas veces parece que están ya de modé, aquellos del respeto, del compañerismo, del esfuerzo, del trabajo bien hecho, de las cosas. Nosotros incidimos mucho en el tema del respeto, respeto a sus compañeros, al entrenador, a los árbitros, a los padres, al público, al club en general. Me llamo Marta Puente Íñigo y soy la presidenta de la Federación Navarra de Navarra. El badminton en Navarra va creciendo poquito a poco, está costando porque es un deporte minoritario, pero ya era, este ya el foco principal del badminton ha sido durante muchos años, pero ya poco a poco va creciendo en otras localidades, principalmente en Pamplona, y un club importante se llama Club Azpilagaña. Por añadidura, el badminton, como es un deporte en el que se juegan chicos con chicas, entrenan los chicos con las chicas y compiten, podríamos decir que es más coeducativo, se da un poquito más lo que es la igualdad. Bueno, usted duga, urtengo dizioa, obetuko direla, valoren aldetik eta partaiden aldetik, eta animatzea, es, animatzea egazte guztiei, eskambutiei, disfrutatzeko Navarrako Kirol jorasekin, eta urtengo dizioa ona izatea.